PINONI, suena la alarma, es hora de despertar. PINONI, suena la alarma, un nuevo día comienza ya. Me he vuelto a enamorar, dormir con él es genial. Oh, 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 me siento hoy como una princesa, gracias a Cupido que apuntó a que abren sus flechas. PINONI, suena la alarma. PINONI, suena la puta alarma, paso de ella y vuelvo a sobar. PINONI, de nuevo la alarma, la atraso diez minutos más. PINONI, 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 PINONI. Oh, 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 joder que sí, ¿dónde está mi zapato? Mierda que resaca, mejor duermo otro ratón. PINONI, suena la alarma. PINONI, suena la alarma. PINONI, suena la alarma. PINONI, suena la alarma. ¡Wow!